Hola, hola mi gente, muy muy buenas tardes, nos encontramos por acá ya saliendo de la ciudad de Barranquilla la verdad quería a todos hacerle un videito porque hay mucha gente que no conoce sitios de Colombia yo tengo la oportunidad de hacerlo, entonces para los que no tienen la oportunidad quiero que por medio de los videos míos conozcan, disfruten los paisajes no son muchos, son corticos, pero la verdad son sustantivos y a mis pupilos los que me escriben, la gente que me saluda día a día vea para todos, la buena, está de parte mía enseñarles lo que quieran yo la verdad daré lo posible para que cada uno aprenda para que el día de mañana, yo ya voy para viejo, ustedes ya están para arriba entonces quiero que el día que ya estén trabajando con una máquina esta la gente que le gusta, la gente que le sabe esto, que llevan en el corazón esta pasión quiero que sean buenos, quiero que la gente los admire las empresas donde trabajen los admiren y la verdad de parte mía daré lo posible para que todos aprendan entonces bendiciones a todos los que me escriben, ahí estoy en la buena y vamos a mostrarles el puente Pumarejo y continuamente vamos a hacerlo con un costado al mar que se mira, entonces mucha gente que no conoce el mar ahí vamos a verlo, apreciarlo desde un ángulo, desde arriba la mula super, vamos, bendiciones para todos bueno mi gente, ya ingresando al puente Pumarejo como lo aprecian es un puente bastante grande, está entre los más grandes de Colombia este puente está sobre el río Magdalena, ya en la parte izquierda desemboca con el mar, acá se acaba el recorrido del río Magdalena este puente está hecho por impías como lo ven quiero que lo aprecien, la verdad que no lo conozcan pues es un puente bastante grande, muy muy bien hecho y ahí está para ustedes del caribe a flora, bella encantadora con mar y río, una gran sociedad barrancilla hermosa, yo te canto ahora con mar y tuya no te canto al pueblo que adora a la nobleza y sentir de tu gente acogedora a mi patria chiquita que me apoyó tu nombre para mí significa la esperanza de la vida llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras bla, 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 bla poné mi resolución que lo sé para todo el mundo que en barranquilla me quedo 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 Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo al gallero En Barranquilla me quedo, eh, te lo juro y no soy callero En Barranquilla me quedo, en la heredanza me quedo En Barranquilla me quedo, la mecánica es nantillana Donde la gente está grata, cuarta dama y de la salsa Pa' mi Dios que yo le pedo, quien te herida es de esta casa Y si a mi me meten preso, Barranquilla a mi me saca un pedo En Barranquilla me quedo, en tierra firme me quedo En Barranquilla me quedo, yo lo pregano porque te quiero En Barranquilla me quedo, en la heredanza me quedo En Barranquilla me quedo, a Barranquilla querida yo le pregunto Ahí ¡Talán! Y con usted, Cherito Lecardo, de Barranquilla con sabor La Barranquilla hermosada, hermoso, hermoso mar, vea mi gente, mi gente, disfrútenlo, 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 se ve el fondo, hay mucho olor La Barranquilla hermosa La Barranquilla hermosa